Y en información de última hora, la Fiscalía de Sonora confirmó que las dos mujeres que fueron secuestradas en una gasolinera de Ciudad Obregón, la que acabamos de ver, pues se acaba de informar que ya fueron localizadas sanas y a salvo. Por lo pronto es lo que tenemos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Quizá ya nos dé tiempo en este programa, pero bueno, qué bueno.